... Todo lo que están viendo en original son ruidas de la vivienda de los ancianos canales publicadas desde el año 1100 hasta el año 1500. Son casas hechas con piedra basática, como lo que son los peníqueles. Y también aquí en Alda se hacían casas con llanto, con bloques que cortaban los últimos canales, directamente de la roca. Gracias. 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 Gracias.